Música ¿Qué tal es Pichos? El día de hoy les traemos un super mega sorteo De unos cubos de una marca que yo sé que te va a gustar ¿Cuál es la marca? Bueno, la marca es la fabulosa La poderosa La unipotente marca Y chicos, recuerden que esta vez tenemos dos sorteos ¿Dos? Dos Nos lo explicamos Uno es para nuestras redes sociales El cual yo no me voy a explicar las condiciones Bueno, este sorteo va más que todo enfocado a las personas que nosotros sabemos Que ahorita la situación está difícil Por eso este sorteo es para ti De un GAN 356 RS Y de un GAN Pyramix ¿Cuáles son las bases para poder entrar a este sorteo? Simple, simplemente tienes que darle like a nuestra página oficial de Facebook Like a este video Comentar este video Y compartir este video Genial, Jaron, todo quedó muy claro ¿Y cuál es el segundo sorteo? Bueno, el segundo sorteo consiste en Por compra de 20 soles Nosotros le vamos a facilitar un ticket ¿Qué quiere decir esto? Que por compra de 60 soles Te vamos a dar 3 Por 84 y así sucesivamente Yo te voy a ir preguntando Ahora, los premios de este sorteo son Una bolsa portacubos Un mousepad Un juego de stickers Todos estos de la marca GAN Además, al igual que en el anterior sorteo Acá también vamos a estar sorteando Un GAN Pyramix Un GAN 356 RS Y los mejores premios Porque siempre pensamos en ustedes Un GAN 11M Pro Además de un GAN Megamix Recuerda que todos estos premios Vienen con un lubricante Speed Luber El lubricante de tu tienda favorita Aún no te vayas Porque hemos dejado lo mejor para el final Porque además de todos estos premios Que acabas de ver Hemos dejado un super premio Sorpresa Espera, ¿en verdad es esto? Es esto Es fantabuloso la verdad Es el mejor premio que has podido ver En el sorteo de tu tienda Speed Cube Y no te olvides que en la descripción Vas a poder ver las bases Y los requisitos Para participar en estos dos super sorteos Mucha suerte a todos Y nos vemos Chau Les traemos un super mega sorteo De unos cubos Que yo sé que te van a gustar Y si no me gustan